El pelo sobre todo La luz, ya tenemos nuestro Nuestro selfie light Bueno, Johanna estaba Estaba como que impresionado de la manera Como tenemos nuestro set up Acá están, radio Oye, ¿no les parece una locura? Estamos literal en un cuarto de hotel Y de este lado Armaron todo un set completo Pero la gente no sabe Que es un cuarto de hotel Miren, entonces tenemos acá El pasillo Que en verdad es un baño Esperen, creo que no me encanta nada Pero es como el baño Y conecta a otro Estudio hotelero Miren, les voy a mostrar un poquito ¿Ya vieron? Ok ¿Y qué más hay? Y bueno, la cocina a este lado Para agarrar la luz Y volvemos a nuestra luz Ok, ahí estamos ¡Wow! ¡Wow! Gracias por el tour Joder, has estado muy ocupado ¡Qué hola! ¡Una locura! No, ha sido impresionante el recibimiento Que ha tenido Pretty Girl, tu canción Un producto 100% independiente Que ha llegado a sonar en radio Me impresiona que muchas veces amigos Me mandan como videos, no sé Que están en su spinning class O en el gimnasio o algo Y está la canción sonando O están en la discoteca Y está sonando Pretty Girl Y es todo por ustedes Ustedes han puesto la canción donde está Es por pedirla en la radio Por hacer todo lo que hacen Es impresionante Estuve abriendo el concierto de Laura En Ecuador Una locura Estado número uno En Spotify En muchos países El video ya Recuerdales de dónde viniste Recuerdales de dónde viniste Ah bueno, yo les cuento Yo estuve en el programa La banda Fui uno de los finalistas Y ya saqué mi primer sencillo Que se llama Pretty Girl, tu canción Y en una semana más o menos Sí, menos Ya estoy grabando La siguiente canción O sea, el siguiente video La canción ya está grabada Se llama Tíralo Va a ser en Colombia Va a ser una fiesta callejera Con Vallenato Con toda la cosa Va a ser muy, muy emocionante Oye, en algún momento en el show Te dijeron Ah, como que a ti te veo más como solista Sí ¿Sí? Por eso Laura también en el concierto en Ecuador Dio un discurso súper bonito Habló, les dijo Yo no le podía quitar la oportunidad a Johan De ser ese solista que es Johan tiene algo muy especial Algo más Y es muy bonito, ¿no? Contar con el apoyo de ella Y contar con el apoyo de todos ustedes De todas las personas que me están ayudando De corazón, muchas gracias Además, las fanáticas se vuelven locas Last time you were here Like, puse una foto Y boom, 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 Rick, wee Y por todos lados Así que sigan apoyándolo Estamos bien Hollywood Y bueno, con cuál estrella Así del Walk of Fame Fue que te tomaste la foto ¿Con cuál estrella? Con la primera Sí ¿Do you remember? I actually do remember Si no estoy mal Fue entre Michael Jackson O Ricky Martin Ah ¿Pueden los dos? ¿No recuerdas cuál o las dos? I don't remember which one Probablemente los dos Porque fue hace tiempo Ajá Todavía tengo la foto Y en ese tiempo Había justamente pasado Lo de Michael Jackson Ah, era como popular Y para mí Ricky es como ídolo También es ejemplo a seguir Y quiero en algunos años O en muchos años Poder tener una carrera Como la que ella tenía Y tener una estrella En el Walk of Fame Imagínate, claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? We're in Hollywood Dreams come true here So It's so true It's amazing Nos vemos Ya saben Pretty Girl Tu canción de corazón Gracias por todo Es la canción de ustedes Tu canción Nos vemos Chao Besos besos Mua Mua